FACIÓN BEEE ¡VAMOS NO VASIÓN! ¡WOW! ¡WOW! ¡SUELTA LA DJ! ¡WOW! ¡WOW! ¡TODO EL MUNDO GRITE! ¡WOW! ¡WOW! ¡SUELTA LA DJ! ¡WOW! ¡WOW! ¡TODO EL MUNDO GRITE! DJ 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 Todo el mundo con la mano arriba y todo el mundo con la mano arriba y todo el mundo con la mano arriba y todo el ritmo Música ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Suéltala!